Shakira y Lewis Hamilton protagonizan besos y arrumacos en público. Parece que Shakira ha dejado atrás su tristeza y ha encontrado el amor en los brazos del famoso piloto Lewis Hamilton. Como se sabe, después de su tormentosa separación, Shakira ha estado disfrutando de su nueva vida en Miami, donde los rumores de algunos pretendientes nos hicieron esperar, entre ellos el mismísimo Tom Cruise. Sin embargo, ahora resulta que es Lewis Hamilton quien se ha llevado el premio mayor y es que según fuentes confiables, Shakira y Lewis ya no esconden su amor y han sido vistos en tiernos y apasionados momentos en público. Dicen que durante el gran premio de Montmeló, Shakira y Lewis estaban más que caramelados, pues hasta se dieron besitos en el paddock. Y lo que también nos enteramos es que ambos hasta se dan muestras de su amor delante de su círculo cercano. Cabe mencionar que este nuevo romance ha dado un giro sorprendente en la vida de Shakira, dejando atrás los días de lágrimas por su pasado. Y aunque ya se conocían gracias a su amigo en común, Gerard Piqué, nadie imaginaba que su amistad podría convertirse en algo más. Es más, la barranquillera ha confesado a sus íntimos amigos que cuando está junto a Lewis siente mariposas revoloteando en su estómago. ¡Qué romántico! Según sus allegados, Shakira les había hablado de su interés por un músico de fama internacional, pero al parecer Lewis ha llegado para cambiar las reglas del juego. Lo cierto es que a pesar de las sorpresas, todos están felices de ver a Shakira disfrutando de la vida y divirtiéndose al máximo. ¿Y quién puede culparla? Después de todo, el amor no tiene precio. Y si Lewis Hamilton es el indicado para hacerla feliz, que así sea. Pero bueno, antes de irme, te cuento cómo el público reacciona al embarazo de Kendall Jenner. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.